Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 32 de la Liga Francesa. Chicos, antes de comenzar con el vídeo ya sabéis como siempre que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tiene mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, obviamente cuando hay fútbol. Tampoco olvidéis que podéis hacer los miembros del canal, donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar. Hemos abierto también plazas para el mes de abril del canal de Telegram Premium, en el que si queréis accederme podéis contactar a mi Telegram privado, que es donde os pasaré toda la información que necesitéis. Así que chicos, ya sabéis, todo el mundo que está viendo este vídeo, darle al botón de suscribirse para animarme y traer la próxima jornada número 33 de la Liga Francesa y de las demás ligas importantes del mundo. Ya sabéis chicos, como siempre, muchos likes, mucho apoyo y vamos a comenzar ya que se avecina una jornada muy interesante. Ya sabemos que hay partidos de Europa League, que hay partidos de Champions League que aún se deben de jugar esos cuartos de final. Así que, bueno, pues algún que otro equipo que os comentaré van a tener partidos. Así que vamos a comenzar con un Mitz contra el Lille. Bueno, un partido en el que el Lille va a tener ese partido contra el mismo equipo, pero de Copa, ¿vale? Va a tener un partido de Copa también. Así que, bueno, veremos a ver qué sucede. Pero yo creo que en este partido el Lille, que está realmente muy bien, está haciendo una temporada muy buena. Como estáis viendo, victoria directa fuera de casa a 1.75 y en caso de que no confiéis en ellos, ganará una de las mitades del partido a 1.44. Yo creo que también se podría dar y ya os digo, va a venir ese partido de Copa, pero aún así yo en este partido me espero que se lleven los tres puntos. Y que es verdad que es fuera de casa, pero bueno, como estáis viendo, van primeros del grupo. Necesitan seguir puntuando por si pueden dar la sorpresa, que yo creo que si siguen así lo van a poder conseguir. De llevarse la Serie A, que ya... Uy, la Serie A no, la Liga Francesa, perdón. Que ya queda muy poquito. Estamos ya en la recta final. Se enfrentan los Mics, que están novenos, que vienen de dos partidos, bueno, de tres partidos seguidos pinchando. Cuatro, de hecho. Así que poquito más, ¿no? Para este partido me espero los tres puntos del Lille, que vayan a tope, a por todas. Y aquí tenéis estos dos mercados. Vamos ahora con un Estrasburgo contra el PSG. El PSG que va a tener partido de Champions League. Veremos a ver qué sucede en ese encuentro, que lo tiene realmente complicado el partido de ida contra el Bayern, fuera de casa. Así que, bueno, aún así en este partido de Liga no deben de perder ya puntos y no quieren desprenderse de esa primera posición. Entonces, deben de ir a por todas. Victoria directa, 1-70. El más de 2,5 goles también me lo espero. Me espero goles, un 1-2, un 0-3. Me espero un PSG en este partido ya sobradísimo. Sí que es verdad que no va a estar Neymar por tema de expulsión, pero está Mbappé y el PSG tiene un equipo tremendo. Que gane al descanso y al final también me parece algo interesante. Y el gol de Mbappé, me espero un Mbappé que intente solucionar esta pequeña crisis que están pillando. Veremos a ver, vuelvo a repetir, el partido de ida que tiene contra el Bayern de Múnich. Partido complicadísimo, pero aún así, independientemente de ese partido de Champions, aquí deben de ir a por los tres puntos y poco más. Lo dicho, viene de perder contra el mismo Lille, que está en segundos y necesitan puntuar sí o sí. Se enfrenta a un equipo que está a décimo tercero, sí que es verdad que viene de ganar, pero aún así yo al PSG no espero una derrota, ni mucho menos ni un empate. Me espero directamente la victoria, se le paga muy bien, así que aquí tenéis estos cuatro mercados. Vamos ahora con un Montpellier contra el Olympique de Marsella. Partido complicadísimo, partido tremendo, partido muy bonito. Partido que estáis viendo que le entramos a ambos equipos anotarán. Yo creo que mínimo un gol por cada equipo va a haber en este partido. Sí que es verdad que puede darse un partido muy cerrado de 1 a 1, 0 a 1. Esperemos porque, como estáis viendo, me decanto más por el empate no cuenta a favor del Olympique de Marsella. Voy a contra pronóstico. A cuota 2 y en caso de que empate nos devolverían lo apostado. El Montpellier es un equipo que puede dar la sorpresa. Ya sabéis que esto es fútbol y sobre todo en la liga francesa. O sea, que puede pasar de todo, pero este Marsella es un equipo que, en mi opinión, tiene mejor equipo que el Montpellier. Que van sextos, que vienen de ganar su partido contra el Dillon por 2 a 0. Y que necesitan puntuar para, como mínimo, ponerse en esa quinta posición para el ascenso a la Europa League. O sea, que no deben de ya perder y dejarse puntos por el camino. Se enfrenta a un Montpellier que viene en una racha de más de 5 partidos seguidos sin perder. O sea, ojo, cuidado. Con eso sí que es verdad que viene de un pinchazo a 1 contra los Ángeles. Pero, aún así, yo me espero al Marsella en este partido en llevarse los puntos. Si lo necesitan, yo creo que se le puede complicar el partido porque el Montpellier está bastante bien, de momento. Pero, aún así, yo me decanto por este empate no cuenta a favor del Olympique de Marsella. Y poquito más. Vamos con un Rennes contra el Nantes. Un partido que también le entramos victoria directa de los Rennes. Que se le paga un 83. O, en caso de que no confíes en ellos, ganara una de las mitades del partido a 1-50. También me parece un mercado interesante. Sobre todo en casa. Este equipo, pues, a mí es un equipo que me gusta, bueno, bastante. Sí que es verdad que el Nantes le podría complicar el partido. Van séptimos. Viene de un empate a dos contra el Rennes. Viene de dos partidos seguidos ganados. Se enfrenta a un equipo que está en posiciones de descenso. Y, por eso mismo, van a ir a por todas. Van a ir a por todas. Pero, bueno, veremos a ver. Este está de Rennes. Le puede luchar esa quinta posición al Lins y al Marsella. No deberían de desprenderse. Además de que viene de tres partidos seguidos sin pinchar. Sobre todo en casa. Así que, bueno, aquí tenéis estos dos mercados. Vamos ahora con un Lins contra el Oriente. Un partido tremendo. Un partido en el que enfrentan a dos, pues, bueno, que estaban el año pasado en descenso. Los dos equipos estaban en la segunda división, mejor dicho, de la liga francesa. Los Lins es un equipo que me gusta bastante. Es un equipo que está dando la sorpresa. Y, por eso mismo, yo creo que la victoria sí que se la podría llevar. Se le paga muy bien. En caso de que no confíes en ellos tenéis a que estos dos mercados ganara una de las metades del partido. A 1'53. Entonces, o el empate no cuenta a favor de los Lins. A 1'40 también me parece algo interesante. Y en caso de que empate nos devolverían lo apostado. Y los Lins que está haciendo una temporada sorprendentemente buena. El Oriente, que, bueno, es un equipo que está bastante por debajo en la tabla. Están intentando no descender. Viene de ganar su último partido contra el Brest. Bueno, la verdad es que llevan una racha de cinco partidos seguidos sin perder. Y los Lins, como estáis viendo, están en posiciones de Europa League. Y con una racha también bastante, bastante buena. O sea, que es un equipo que, mucho cuidado, que yo creo que sí que van a conseguir por lo menos los tres puntos. O como mínimo un puntito en este partido sacarlo. Y poquito más. Un partido tremendo. La verdad es que es un partido tremendo para ver. Así que aquí tenéis estos tres mercados. Vamos ahora con un Niza contra el Reims. Partido también de ambos equipos anotarán. Yo creo que mínimo un gol por cada equipo puede haber. A 1'80. Y si me debo que decantar, me decanto por el empate no cuenta a favor del Niza. A 1'61. Y en caso de que empate nos devolverían lo apostado. Sobre todo en casa. Por eso mismo me animo más a entrarle a este partido. Que estaba entre entrarle o no. Pero finalmente me voy a decidir. Porque este Niza viene de ganar su último partido. Se enfrenta a un equipo que, bueno. Está también los dos en una racha, digamos que, sin perder. Los dos equipos, cinco partidos sin perder. El Niza que viene de 1-2 al Nantes. De un 3-0 al Marseña. Incluso desempate a 1 al Orient. 2-1 al Nimes. 1-2 al Stade Reims. La verdad es que están en una racha muy buena. Y yo creo que como mínimo en casa, sobre todo, sacarán ese empate. Así que es verdad que se enfrenta a un Reims. Que viene de pinchar a 2 contra el Stade Reims. Así que poquito más, ¿no? Para este partido aquí tenéis estos dos mercados. Vamos ahora con un Monaco contra el Dijon. Partido en el que es muy favorito el Monaco. A 1-20 se le paga solamente. Va a tener ahora, hoy día que estoy subiendo este vídeo, partido de Copa. Pero aún así se enfrenta a un equipo que está muy por debajo en la tabla. Están prácticamente en posiciones de descenso. Poquito he podido encontrar. 1-20 la victoria. Anotarán las dos mitades del partido. Se podría dar a 1-80. O que gane al descanso y al final también a 1-66. Es un mercado con una cuota interesante. Y poquito más tengo que comentar de este Monaco. Sobre todo en casa. Está haciendo una temporada, la verdad es que muy buena. Se enfrenta a un equipo que está en posiciones de descanso. Si no me equivoco está colista. Con 15 puntos está prácticamente descendido. Como estáis viendo el Monaco que está en tercera posición. Y necesita seguir puntuando para tener esa tercera posición. Para el ascenso a la Champions League. Que lo va a intentar luchar con el Lyon. Así que poquito más para este partido. Me espero un Monaco sobrado. Incluso goles se podría dar. El más de 2 con 5 goles. Aquí lo tenéis a cuota 1-53. Y poquito más. Y para finalizar vamos con este Lyon contra el Rangers. Muy favorito el Lyon a 1-36. Me parece que la cuota está bastante por debajo de lo esperado. Me gustaría verla un poco más alta. Incluso los goles. El más de 2 con 5 goles. Se podría dar a 1-66. O podríamos hacer un crear apuesta. Gana Lyon con más de un gol. Se podría dar. Y subir un poco esta cuota. Y poquito más. Así que vuelvo a repetir. Me parece que la cuota está muy por debajo de lo esperado. Me gustaría verla por encima de 1-45. Porque viene de pinchar su último partido. Los Ángeles también es un equipo que suele complicar bastante los partidos. Este Lyon que viene de 3 partidos seguidos pinchando. Pero necesitan seguir puntuando. Para ponerse en posiciones de Champions League. Para el año que viene. O por lo menos yo creo que en Europa League ya estarán. Pero van a intentar ponerse en Champions League. Así que poquito más para este partido. Aquí tenéis estos dos mercados. Así que chicos como siempre espero que os haya gustado. Ya sabéis en la descripción y comentarios fijados. De este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito. Que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Tampoco olvidéis que hemos abierto ya plazas. Para el mes de abril del canal Premium de Telegram. En el que si queréis accederme. Contactáis a mi Telegram privado. Lo tenéis en la descripción y comentarios fijados. Podéis haceros miembros del canal. Hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar. Así que si queréis echarle un vistazo. Ahí tenéis esa opción. No olvidéis chicos. Todo el mundo suscrito al canal. Para traer la próxima jornada 33. De la liga francesa. Y de las demás ligas importantes del mundo. Mucho like. Mucho apoyo en el vídeo chicos. Como siempre apostar con cabeza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.